Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos un nuevo sábado con ustedes en Yo Reporto fin de semana. Gracias a todas las personas que siempre están atentas a la programación de TSI, sobre todo al programa y que están esperando, una, ver los videos que nos enviaron y otra, pues ver los videos que otras personas nos han compartido a través de las redes sociales a nivel nacional. Hemos recibido videos desde muchas partes del país y agradecemos de antemano a quienes se han tomado el tiempo de participar con nosotros. Usted puede enviarnos su material informativo, ya sea videos o fotografías, a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como TSI Honduras y como noticieros hoy mismo en el Twitter, también en el Facebook y en el Instagram para que usted pueda compartirnos todo ese material informativo. También tenemos para usted un correo electrónico disponible, del cual usted puede hacer uso cualquier día de la semana, a cualquier hora, no importa si es sábado, domingo o día festivo, usted perfectamente nos puede compartir sus videos y fotografías a través de hoy mismo arroba telebicentro.hn y el número de WhatsApp también el 94453056, 94453056 para que a través de estas redes sociales usted nos pueda hacer llegar su material informativo. Quizás vamos caminando por la calle, quizás estamos en un lugar que llama mucho la atención, quizás algún lugar turístico, perfectamente a usted. Si hay algo que llame su atención, puede grabar un video con su celular. La mayor parte de videos que nosotros recibimos en el programa son a través de teléfonos celulares y usted está en la libertad de grabar un video de cualquier cosa que haya llamado su atención y compartirlo con nosotros a través de las redes sociales que ya le hemos comentado para que participe con nosotros. Siempre atentos a todos los videos que nos envían nuestros televidentes y si hasta hoy usted dice, es cierto, voy a mandar mi video, perfectamente lo puede hacer durante el programa y va a poder ver su video el próximo sábado. Gracias a quienes nos envían también sus mensajes y saludos a través del WhatsApp. Muchísimas gracias a quienes siempre están atentos. Pero bien, vamos a comenzar el programa con los mejores videos de esta semana. Y el primer video que veremos durante el programa es enviado desde Estados Unidos. Aquí están las imágenes. Este video nos lo comparten desde Estados Unidos, desde Dakota del Sur. Uno de nuestros televidentes nos muestra las nevadas que se registran en los Estados Unidos. Hay algunos estados que ya en estos meses hace mucho, mucho frío. Y uno de nuestros televidentes, probablemente un hondureño que se encuentra en este país del norte, nos ha compartido este material gracias a quienes nos envían sus videos. Recuerde que es importante para nosotros conocer su nombre, quien nos está enviando el video. Aquí en el programa hay espacio para todos, también para sus mascotas. Si usted tiene algún video por ahí que haya grabado de una de sus mascotas, puede compartirlo con nosotros y participar en Yo Reporto Mundo Animal. Y a Iranian a quienes nos ha visto en la charla de un alto que puede compartirlo con nosotros una sobrepolarde. Ya quería que haya llegado al canal. También nos recordé quengaqué sensor está en la charla de un especialamiento que ¡De acuerdo! Tú lo has visto. ¿Te ha gustado desde el norte Intro al fire utiliser? ¿וICE? ¿Oye? ¡Gracias! 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 Es una especie de cascada y ahí han hecho como una especie de piscina para que el agua se retenga y la gente pues pueda disfrutar del agua según me cuentan y creo que yo conozco ese lugar, yo siento que sí lo conozco. Pero el agua es muy helada, muy fría como es normal de los ríos que normalmente el agua es muy helada y eso me imagino que ha de ser pues parte de uno de los ríos en Santa Bárbara que cae y genera una especie de cascada donde muchos llegan a refrescarse ante las altas temperaturas y también a disfrutar un poco de la naturaleza. El video es de Mirna Torres. Siempre hay actividades en los centros educativos, ya sea una obra de teatro, participan en danzas folclóricas o en diferentes actividades, encuentros deportivos, etc. Cualquier actividad en los centros educativos que participen sus hijos, sus sobrinos, nietos, los puede grabar y compartir ese material con nosotros para que participen en Yo Reporto Infantil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los videos de los pequeñitos de la casa, gracias a los que ya nos están enviando sus videos Estamos recibiendo videos a esta hora de la mañana y gracias a los que participan con nosotros Hacemos nuestra primer pausa comercial Al regresar tenemos videos virales que mostrarle Fíjese que este hombre estuvo a punto de terminar en el hocico de un leopardo ¿Cómo se salvó al regresar le contamos? ¡Suscríbete al canal! Porque para eso estamos, para mostrar los videos de nuestros televidentes Vamos a ver las fotografías que nos comparten los televidentes durante esta semana Esta fotografía nos la comparten desde Roatán Y la imagen fue captada por la cámara de Ramón Lanza Ramón Lanza nos cuenta un atardecer en Roatán Vea que bonito, allá al fondo se puede observar el cielo ya naranja Porque se está escondiendo el sol, el mar y la orilla de la playa Me imagino que Ramón Lanza tuvo que haber pasado unas vacaciones deliciosas en Roatán Acá tenemos otro, nada más que este fue captado en Salinas, California Y la imagen es de Luis Sotelo Un hermoso atardecer Vea el contraste de colores que se puede observar en la fotografía, muy bonito Así que Luis Sotelo, muy bonita su foto Por cierto, Luis Sotelo es fiel televidente de Yo Reporto Fin de Semana Así que le enviamos un saludo y un fuerte abrazo a él y su familia Que tuvimos la oportunidad de conocerlo Ya que una vez nos vino a visitar aquí al centro de noticias Así que saludos a Luis Sotelo Y gracias por siempre estar atento al programa todos los sábados Aquí tenemos otra imagen, esta es de la colonia Maradiaga Contiguo al club del Banco Central de Honduras Aquí se puede observar que es una denuncia Mire ese desagüe como está Es una trampa mortal Imagínese una persona se cae ahí Porque la rejilla ya está muy deteriorada Está también oxidada Débil Una persona se puede parar allí Y puede caer en este agujero Así que la llamada entonces a las autoridades El llamado a las autoridades Para que por favor les puedan resolver Les puedan dar una respuesta a estas personas A los vecinos de la colonia Maradiaga Con esta denuncia de este desagüe Una alcantarilla que está sin tapadera Y que presenta, representa Mejor dicho Un peligro para los peatones en la zona Cuidando las iguanas Evita su extinción Hay tantos animalitos en peligro de extinción en Honduras Porque los hondureños no cuidamos la naturaleza Esta es una iguana según nos cuenta nuestro televidente Y es que hay animalitos en el interior Que la población se los come Pero bueno Si se los come es una forma de sobrevivir Pero hay otros que los matan por deporte Porque les gusta Como comúnmente dicen Ir a tirar Y matan animalitos Por lo que están muchos en peligro de extinción Ese es el llamado que nos hace nuestro televidente Con esta fotografía Cuidando las iguanas Evitamos su extinción Disfrutando de un buen partido Así es En vez de andar haciendo cosas malas Es mejor Sentarse, ver un partido de fútbol Jugarse una potra Como decimos los hondureños Y mire uno de nuestros televidentes Eso hizo O una de nuestras televidentes Porque puedo observar que es un equipo Femenino Son niñas jugando fútbol Y mírelas como Se desplazan por esa cancha Y allá al fondo se puede observar Una de ellas que va atrás del balón Gracias a quien nos compartió la imagen Acá tenemos otra fotografía Del cielo sobre Honduras Recuerde que es importante Que nos envíe Un nombre Y el lugar De donde nos está enviando La imagen Para nosotros es importantísimo Conocer eso Aquí nos compartieron Esta fotografía Una imagen Del cielo sobre Honduras No nos especificaron el lugar Pero una fotografía Muy bonita Pidiendo su cena Nos dice acá Mire ese gato Parado en dos patas Esperando que le den de comer Y la dueña dice Pidiendo su cena Así dice la dueña Según nos ha enviado la fotografía Con este gatito hambriento Esperando que le den de comer Honduras tiene iglesias muy bonitas Como esta Es una iglesia muy bonita Y es en Taulavé Comayagua Comayagua tiene lugares muy bonitos También está muy cerca A Tegucigalpa Y de otros departamentos Del país Me refiero específicamente A Tegucigalpa Ya que nosotros estamos Aquí en la capital Pero también hay otros Departamentos del país Donde muchas personas Visitan frecuentemente Comayagua Y en este caso Taulavé Y ahí podemos observar La iglesia La alianza Santa Bárbara Uno de los municipios De Santa Bárbara Santa Bárbara También es un departamento Hermoso Es un departamento Muy bonito Donde usted puede encontrar Mucha belleza natural Dicen que en Santa Bárbara Está la gente más guapa De Honduras Si usted no sabe Pues debería conocer Santa Bárbara Y juzgar Esta es una imagen Que nos envían A través de nuestras Redes sociales Desde el municipio De la alianza Feliciten a mi linda Princesa Cumpleaños El 11 de octubre Es decir Que ya cumplió años Esta pequeñita Cumplió años El pasado 11 de octubre Así que muchas felicidades A esta princesa Como le dice la persona Que nos compartió La fotografía Esperamos que la haya pasado Muy bien Saludos a ella Y a su familia Acá nos dicen Parque principal De Winope El paraíso Y la foto Es de Andrea Núñez Saludos a Andrea Núñez Quien está Posando En la fuente Del parque central De Winope En el departamento De El paraíso Saludos Hasta El paraíso Hasta Winope Que tenemos Muchos televidentes En esa zona Y gracias Por su fiel Sintonía Las bandas De algunos institutos No solamente Realizan actividades El 15 de septiembre Para los desfiles Sino que A lo largo De todo el año Y así nos cuentan En este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Aquí están las imágenes que nos comparten desde El Paraíso, la banda del Instituto Polivalente Textigua, según nos cuenta uno de nuestros televidentes que nos ha enviado esta foto, este video y también algunas fotografías a través de nuestras redes sociales. Gracias a quienes siempre están muy atentos a la programación de TSI y sobre todo de Yo Reporto Fin de Semana. Gracias a quienes se toman el tiempo de compartir los videos, de compartir las imágenes desde cualquier parte del país. Aquí hemos recibido fotografías desde hasta esos lugares que usted ni sabía que existían y de eso se trata, de dar a conocer las noticias, los hechos curiosos, los lugares turísticos de Honduras. Banda del Instituto Polivalente Textigua de El Paraíso. Este video nos lo comparten desde el departamento de Cortés y nos dicen siguen vacacionando en la playa La Cineguita. Es una playa muy famosa en Puerto Cortés según entendemos, una playa muy muy famosa a la cual muchos asisten durante las vacaciones y pues quienes tienen la oportunidad de visitar este lugar durante el fin de semana aprovechan. Y nosotros que aquí en Tegucigalpa tenemos las playas tan lejos, nos queda más cerca la del sur, pero hay muchos que viven en la playa prácticamente y no está de más que disfruten de esa belleza natural y nos inviten a nosotros que estamos un poco más retirados de las playas a disfrutar de esta belleza natural como lo hace. Nuestro televidente con este video que nos envía desde la playa La Cineguita en Cortés. Esto es común, es común en Honduras realmente porque hay muchos que buscan la manera de cómo ganarse la vida y usted va a observar en los, en la gran mayoría de los semáforos que hay en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y otras ciudades del país, pero sobre todo acá en la capital. Hay una persona que está limpiando vidrios, una persona que está haciendo malabares, con cuchillos, con bicicletas, con fuego, con lo que sea y es una forma de ganarse el pan de cada día. Esta es la situación que vivimos en nuestro país a consecuencia de la falta de empleo. Hay mucha falta de empleo en Honduras y obliga a muchos a realizar este tipo de actividades para poder prácticamente no vivir, sino que sobrevivir. Este es el video que nos comparte uno de nuestros televidentes a través de las redes sociales y todo ese tipo de cosas que usted vea en la calle puede grabarlas con su celular y compartirlas con nosotros. Vamos a ver de inmediato el video que se encuentra en la posición número 8. Vea la denuncia que nos están haciendo. Ojo si usted es padre de familia. Denuncian que niños son trasladados en la paila de un pick-up sin supervisión de los adultos. Mire cómo van los niños. Son dos niños. ¿Qué edad podría tener esta niña? Unos seis, siete años, ojalá. Mucho. Mucho, unos siete años. Pero si usted observa, va otro pequeño sentado en la paila. Este yo creo que va a tener unos cinco años, más o menos. Se ve más pequeño. La pregunta es, ¿y los papás de estos menores? ¿Será que van adentro? Imagínese usted qué irresponsables los padres de familia de estos dos niños. ¿Cómo es posible que los dejen ir todos en la paila de un vehículo? Y esa es una carretera, si no me equivoco. Esto es en Atlántida. En Atlántida. En Atlántida, según nos cuenta uno de nuestros televidentes, muy cerca del departamento de Cortés. Una de las carreteras. Y denuncian que estos dos niños van en la parte de atrás de este pick-up. Yo creo que hay sanciones para estos conductores. No ande haciendo ese tipo de cosas. No ponga en riesgo la vida de los menores. Independientemente sean o no sus hijos. Es una irresponsabilidad. Gracias a la persona que nos compartió este video y que hace la denuncia. Un hombre se ha salvado de puro milagro de morir entre las garras de un leopardo. Esto en un zoológico. Aquí están las imágenes. Un hombre se ha salvado de puro milagro. Se ha salvado de puro milagro. Sí, se ve. ¿Estás Tommy Lee en los truques? Solo sé una canción que es de Guns N' Roses Es un truque de mi mente Ok Hola, panzona ¿Quieres pasar a saludar, niñas? Sí Pongo muy rico en el ambiente aquí ¡Hey! 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 ¡Singarra! Gracias Gracias, Francisca Allá al fondo Este hombre está jugando con estos leones O leonas creo que son Él está de lo más tranquilo En la parte de atrás hay un tigre Que está descansando Y más allá al fondo se observa un leopardo Él comienza a jugar con estos animales Mientras está siendo grabado por otra persona Cuando de repente, sin darse cuenta El leopardo se acerca directamente hacia él Ahí está el momento en el que él está jugando con Con estas leonas Según imágenes Que se muestran Allá al fondo viene el leopardo Obsérvelo usted En la parte izquierda de su pantalla Mire la velocidad De repente es detenido por el tigre El leopardo iba directamente hacia el hombre Si este tigre no lo detiene Probablemente Hubiera terminado entre las garras Y los colmillos de este felino El video fue grabado por otra de las personas Que se encontraba ahí Nada más que estaba un poco más lejos Probablemente porque le tiene miedo a este tipo de animales Y fueron publicadas a través de las redes sociales Ha tenido muchas reproducciones Sobre todo por el susto Imagínese usted estar en la situación de este hombre Para empezar Tener el valor de estar ahí jugando con estos animales salvajes Que con una mordida Lo dejan sin un brazo Sin una pierna Pero él está ahí De lo más contento Jugando con ellos Cuando de repente Por la espalda Se le acerca un leopardo Y si no es por el tigre Este hombre quizás No la hubiera contado Este es uno de los videos virales de la semana Si usted maneja Si usted conduce No sea irresponsable Maneje con cuidado en la calle No ponga en riesgo Ni su vida Ni la vida de los demás Que quizás andan de manera tranquila Transitando por las calles del país Vea usted el siguiente video Esto se llama imprudencia De muchos conductores Mirándose por el carril contrario Exponiendo a mucha gente Que viene En el sentido contrario Esto se llama imprudencia Vean la irresponsabilidad De estos conductores Esto ocurrió en la carretera Esto ocurrió en la carretera CA13 Sin temor a equivocarme Esta es la que conduce O la que está Entre Atlántida Y la zona de San Pedro Sula Y vea la enorme fila De vehículos que hay Prácticamente detenidos En el carril En el carril de ida Digamos De acuerdo a la imagen En la pantalla Pero mire como van Los demás vehículos A la orilla de la carretera Disponiendo a mucha gente Que viene En el sentido contrario Mire Ahí va el otro Uniéndose a la fila Es una curva Mire ahí A poco De que hubiese registrado Un accidente Porque hubo Uno Que es el pick up Que se salió de la fila Para irse contra vía En el otro Carril Y en eso Venía Otro turismo Que afortunadamente No iba A tanta velocidad Y eso Evitó un accidente Ahí va el pick up Saliendo de la fila Ahí está El turismo Mire A poquito De que chocaran Esos dos vehículos ¿Por qué? Por la irresponsabilidad Y mire Venía un camión Todavía Qué barbaridad Y las autoridades De tránsito ¿Dónde estarán? Es por eso Que hay tanto accidente En Honduras Porque somos tan irresponsables Cuando conducimos Si usted va En un vehículo Respete Las señales de tránsito Respete A los demás conductores No le cuesta nada No hay que hacer Lo que no nos gustaría Que nos hicieran Mire estos Cómo van ahí Contravía Y probablemente Venga algún vehículo A alta velocidad En el carril Que le corresponde Y otro se le atraviese ahí Y eso pueda provocar Una tragedia Este video Nos lo ha compartido Uno de nuestros televidentes Quien precisamente Estaba en la fila Y se encontraba molesto Porque él estaba Haciendo la fila Y además Podría también ahí Presenciar cualquier accidente A raíz de la irresponsabilidad De estos conductores Participe con nosotros Con sus videos Recuerde que no solamente Videos recibimos Sino que también fotografías A través de nuestras redes sociales Nos encuentra como TSI Honduras O como noticieros Hoy mismo Aquí estamos atentos A todo el material informativo Que usted pueda compartir Con nosotros Sin importar El día de la semana Puede ser las 24 horas del día Puede ser durante el programa Y tenga por seguro Que su video va a aparecer En el programa El próximo sábado Vamos a ver más De los videos Que nos comparten ¡Vamos a ver más! ¡Vamos! Unos a la uya y otros a la cabuya, como dice el dicho, popular. ¿Riña entre dos personas en el carnaval de Tegucigalpa? Esto ocurrió el mes pasado, cuando se desarrolló el carnaval de Tegucigalpa, dos personas comenzaron a pelearse, probablemente de la nada. Sí, porque recordemos que ahí la gente anda un poco tomada y no es un ambiente en el cual usted pueda sentirse tranquilo porque tiene que estar atento a todo. Tiene que estar atento a los que andan borrachos, tiene que estar atento a los que andan buscando qué robar, etc. Pero este tipo de situaciones también suelen suceder. Imagínese usted que estas dos personas fueron grabadas por otra mientras estaban peleándose y nos han compartido el video a través de nuestras redes sociales. Así que hay que ser prudentes para evitar este tipo de incidentes. Imagínese usted que se encuentre con algún loco que han de armado. Cualquier cosa puede ocurrir. Gracias a la persona que nos compartió el video. Durante estas últimas semanas ha llovido mucho sobre Honduras y eso ha provocado que aumente el nivel del caudal de los ríos, como el que vemos en pantalla. Solamente nos han compartido las imágenes, pero no nos han especificado qué río es. Pero podemos observar que es un río bastante crecido y me parece que es de los ríos del norte. Puede ser el río Ulúa o el Chamelecón, me parece. Pero ahí se puede observar cómo ha aumentado significativamente el caudal del río. Pero recordemos que durante esta semana hubo varios departamentos en alerta precisamente por eso, sobre todo en el norte, porque hay amenaza de desbordamiento e inundaciones en todas esas zonas que están aledañas a los ríos. No hay que bajar la guardia. Aquí en Tegucigalpa también hay varios ríos que han aumentado su caudal, no tanto como para que representen una amenaza, pero la naturaleza es impredecible y cualquier cosa puede ocurrir, más si van a continuar las lluvias en Honduras. Este es un video que nos han compartido desde la zona norte del país, informándonos, comentándonos y mostrándonos cómo se encuentran los ríos a raíz de las lluvias. Aquí está parqueado este taxista. El muchacho está chateando parado aquí, miren, observenlo, qué lindo, qué lindo, parqueado en el derecho de vía. Este otro también, aquí no hay, aquí está el conductor adentro también de este carro, parqueado en el derecho de vía. Para Yo Reporto, hoy mismo, Kenia Cáceres. La denuncia de Kenia Cáceres, fiel televidente de TSI y de Yo Reporto, fin de semana. Mire que aquí nos está haciendo una denuncia, que probablemente esa denuncia es de todos los días. Quizás usted que nos está viendo a esta hora, probablemente también se dé cuenta de que esta situación es muy común en Tegucigalpa y mire que más en el centro de la capital. Lo que me causa un poco de gracia es que si usted observa el video, Kenia va reportando y ella va contando que mire que hay un taxi aquí en medio de la calle que está generando tráfico. Parece que el taxista se da cuenta y la queda viendo y seguramente la escuchó. Ahí está la reacción del hombre que la queda viendo cuando ella va reportando que está mal estacionado y efectivamente así es. Y no nos gusta, lo que pasa es que a veces a usted le gusta estacionarse donde le da la gana. Más si hay una línea continua María que sabe perfectamente que es prohibido estacionarse. Esto ocurre en el centro de la capital muy a menudo gracias a Kenia Cáceres por el video. Con esto hacemos una nueva pausa comercial, le invitamos a usted a que pueda participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del correo electrónico para que nos envíe su material informativo. Aquí nosotros recibimos todos los videos que usted nos envía, así que gracias de antemano a quienes participan con nosotros. Hacemos una nueva pausa comercial al regresar, le estaremos mostrando más videos virales como el de este hombre que se decidió lanzar por una rampa de esquí en una motocicleta. ¡Suscríbete al canal! Un ciclista de montaña sufrió una aparatosa caída cuando intentaba batir su propio récord de salto desde una rampa de esquí ubicada a unos 140 metros de altura. Cuando volaba a 90 kilómetros por hora, la rueda delantera de su bicicleta tocó el suelo y rodó por la pista a gran velocidad. El deportista extremo salió ileso milagrosamente, pero fue tremenda caída la que sufrió y tal cual se puede observar en las imágenes. En la cuenta de YouTube, donde colgó el video del accidente, el ciclista contó que ya lleva varios años acariciando la esperanza de establecer el récord mundial de salto en una bicicleta de montaña. Hace unos años consiguió una distancia de 50 metros al saltar de una rampa de esquí situada a 85 metros de altura. Y es que ahí va el ciclista, cae y vea usted cuánto se resbala. Fueron bastantes metros los que se resbaló afortunadamente, pues el hombre resultó ileso. Vamos ahora con el video de José Antonio Casasola. ¡Uh! ¡La agarró, viste Roberto! José Antonio Casasola nos muestra imágenes captadas de su celular de un televisor en el cual él nos cuenta que un joven hondureño triunfó en el fútbol en Estados Unidos y él está disfrutando de uno de los partidos en el que participaba. Las imágenes que se hicieron virales durante esta última semana con el tema de las lluvias fueron las de Pulapanzap, en las que se podía observar el agua bastante sucia a consecuencia de las lluvias. Veamos. ¡Mira el agua! ¡Mira el agua! ¡Totalmente obscura! Normalmente no se ve así, Pulapanzap. Si usted conoce, ha tenido la oportunidad de visitar este espectacular lugar, no se ve así. Y vea que la gran cantidad de agua que está cayendo, no se ve ni siquiera la caída a consecuencia del agua que se levanta, a consecuencia de la caída tan fuerte que se registró en ese momento con la tormenta. Esto ocurrió hace ya creo que más de semana y media cuando se registraron fuertes tormentas en la zona norte del país. Tenga mucho cuidado cuando usted no estaciona muy bien o no le pone la emergencia a su vehículo porque puede pasarle esto. Miren lo que le pasó a esta mujer que se auto atropelló. Creo que así sería la palabra, ¿no? Auto atropellarse. Tras olvidar poner el freno de mano de su vehículo luego de estacionarse. Esto ocurrió en Reino Unido y según se aprecia en el video que fue publicado por Facebook, a través de Facebook, la mujer se bajó unos minutos para sacar algo. Me imagino que este es el correo o algo así y ella no le puso el freno de mano y fue auto atropellada por su propio vehículo a raíz de que usted, a raíz de que ella no puso el freno de mano y probablemente usted en alguna ocasión le haya pasado. Creo que muchas personas que nos ven a esta hora de la mañana les ha pasado una situación similar. Nueva pausa comercial. Al regresar tenemos más que mostrarle. Las primeras posiciones, por ejemplo, de esta semana y más de los videos virales que tenemos para usted. Problemas con la energía. Veamos. Sí, hombre. Una rama cayó en el primario. Esto ocurrió en Maraita, Francisco Morazán. Hay que tener cuidado con el tema de los árboles. Además de que eso puede provocar una tragedia mayor, un incendio y el mal menor podría hacer que se le arruinen sus aparatos eléctricos. Así que es mejor llamar a las autoridades, en este caso creo que es Energía Honduras o la Alcaldía Municipal, para que poden los árboles y se evite que hayan ramas en medio del cableado eléctrico porque eso genera problemas con la energía. El video que se encuentra en la posición número 2 es un video enviado desde Río Lindo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde todos ustedes se encuentren en este momento que están viendo este video. Para yo reporto hoy mismo. Es un placer para mí enviarles este video desde Río Lindo. Mire, ve. Un río tan bonito, tan especial para venir a bañar. Mire, es de gratis. Aquí no se paga por entrar. Aquí, mire, usted puede traer comida si usted quiere, patear su carro. Hay baños públicos que también son gratis. Mire, ahí para mujeres, para hombres. Ahí están los mejores baños. La gente puede traer la hamaca, todo, disfrutar bien de hoy. Y a placentero aquí en este río. Río Lindo. Solo se adelanta un poquito de donde dice, bienvenidos a Río Lindo. Y ahí adelantito está el río. Mire, qué delicioso, qué escorrientado. Le voy a abrir un poquito la cámara porque usted puede ver lo que son. Mire, desde allá, mire, que hay un acantilado. Todo el mundo disfrutando. Sí, de aquí, mire. Miren, ahí puede ver, mire, mire. Es acorrientada de agua, gente bañando en las pozas profundas, mire. Ahí se lanzan ellas, las pozas profundas. Y, mire, ahí solo gente adulta, mire. Y aquí los niños, miren. Más que hecha la invitación por nuestro televidente al Río Lindo. Esto en el departamento de Cortés. Mire, qué bonito para darse un buen chapuzón durante este fin de semana. Qué más quisiera yo que estar ahí cerquita para darme una pasada por ese hermoso río. Gracias al televidente que nos compartió las imágenes desde Río Lindo. El karma a veces está muy cerca de nosotros y tal cual se puede observar en el siguiente video viral. Cámara de seguridad instalada en el exterior de una casa grabó el momento en que un delincuente recibió una dosis de karma instantáneo cuando trataba de robar un coche. Y es que mire que el hombre con un ladrillo intentó quebrar el vidrio del carro, pero el ladrillo rebotó y le dio en la cara. ¡Uf! Qué tremendo golpe. Estuvo que creo que a punto de desmayarse por su reacción. Comenzó a agarrarse la cabeza. Y es que un golpe de un ladrillo mínimo le dejó una rotura ahí en la cabeza. Pero bueno, el karma dicen que a veces lo tenemos bien cerca. Con esto nos vamos. Gracias a usted por habernos acompañado. Les espero el próximo sábado a las 10 de la mañana. Mientras tanto, continúe compartiendo con nosotros su material informativo. Lo dejamos con la posición número uno. Bueno, señores, como miren, estamos aquí en el río Motagua. Y miren la cantidad de basura que viene de nuestro país vecino, Guatemala, y que va a desembocar en nuestras playas de Honduras. Deberíamos aplicar una estrategia de poner una red en todo el puente este para detener toda esta barbaridad de basura que va a dar a nuestras playas hondureñas. Un informe para todas las autoridades hondureñas para que tomen las medidas correctas.